La compañía italiana Moi Composites es la responsable de la primera lancha de lujo fabricada con tecnología de impresión 3D del mundo. Recibe el nombre de Mambo y por el momento es solo un prototipo fabricado en fibra de vidrio. La revolucionaria embarcación está inspirada en el archidiábolo diseñado por Sonny Levy. Mide 6 metros y medio de eslora y cuenta con una manga de 2 metros y medio, además un peso de 800 kilos. Estéticamente luce un estilo muy deportivo pero también muy lujoso y elegante gracias a su monocasco con forma de triciclo invertido pintado en azul metálico. El suelo es de corcho, los asientos de cuero blanco y ofrece un sistema de navegación de última generación. Mecánicamente monta un propulsor que ofrece 115 caballos de potencia. La primera lancha de lujo del mundo fabricada con una impresora 3D ofrecerá a sus clientes la posibilidad de personalizar cada detalle. El objetivo no es otro que ofrecer alternativas a aquellos diseñadores que tengan grandes ideas pero que no dispongan de medios suficientes para llevarlas a cabo.